A larga espera había llegado el momento de disfrutar de una íntima y deliciosa cena en compañía de cinco chiquitas, bonitas, suculentas, apetitosas mujeres. Ya todo estaba listo. La mesa, las chicas, la noche. Solo faltaba Joe, que para variar iba un poquitito tarde. Y qué mejor forma para recibir y pedir disculpas que unas flores. Y aunque se me olvidó llevar dinero, nada que un beso no pueda arreglar. Y ahora sí, ya conmigo. Primero que nada, muchas gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Gracias a mí. Gracias por ver el programa y por poner mucha atención porque era una prueba difícil, pero todas pudieron con ella y pueden con eso y pueden con más. Todo por la nada. Muchísimas gracias chicas. ¿Avisaron a sus maridos que venían para acá? Somos solteras. Somos solteras. Esta noche nadie tiene marido. Desde hace una semana somos solteras. Muchachas, yo no quiero problemas en la calle. Que me anden reclamando, que me anden persiguiendo, golpeando, ni nada de eso. ¿Qué les parece si vamos pidiendo algo de cenar para abrir el apetito? ¿Qué se les antoja, muchachas? Yo quiero una piernita. ¿Una piernita? No, 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 pierna. No, 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 no. Ah, caray, pues la pechuga es para mí. La pechuga es para... La pechuga es para... No sé, no sé, pero... Pero, caray, creo que esta cena se va a poner más que buena. No se la pierdan solo aquí en Va Que Vas